hola amigos bienvenidos una vez más aquí al canal una vez más aquí estamos en la milla 78 vamos a pescar con carnada viva recuerden que son varas de 12 pies nylon de 30 libras anzalo circular número 3 y un líder de 55 libras y por supuesto estamos pescando con mojarrita disculpen si se ve un poquitico nublado pero realmente está lloviznando o sea el tiempo aquí en la florida ha estado bien loco llueve escampa llueve escampa y estamos tratando de hacer algo para ustedes estas son las carnadas realmente he podido conseguir muy poquitas pues nada amigos deseen toda la suerte del mundo es que podemos agarrar un poquito de tiempo de hacer lo que estamos viendo un poquito más esté una vez en una vez ya $1 es nos vemos en el próximo video. La Paz Número 2 La Cámara de Cámara La primera captura del día Vamos a soltarlo Recuerden que este es un tiburón cornuda Y se pueden quedar a comer Pero yo realmente Sé que son fantásticos Para comer pero yo realmente No me voy a quedar con él Vamos a soltarlo No me voy a quedar con él No me voy a quedar con él Ahí está amigos La segunda captura Pues es un parco que está muy chiquito Y vamos a soltarlo Recuerden que la medida mínima Es de 18 pulgadas No me voy aums La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara ¡Buena! ¡Buena! Esta picada amigos, pues si no me equivoco creo que fue un tiburón porque lo ha cortado el nylon. Recuerden que yo no uso alambrada, ¿ok? Eso es lo que pasa. ¡Buena! 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 ¡Buena!